Bueno, vamos a dar una vuelta por acá por la ciudad de Cali, hacer esta primera prueba de motoblog y lo que quiero hacer hoy precisamente es para las personas que no están acá en Colombia hace tiempo lo digo porque yo estuve como 5 años por fuera y me encontré muchas cosas diferentes acá en la ciudad de Cali mostrarles un poquito, vamos a dar una vueltica acá por el norte, este es un videoblog cortico porque como estoy haciendo la prueba, pues lo que quiero es dar una vueltica corta entonces vamos a dar una vuelta por el norte de la ciudad mostrarles ciertas cositas que vi acá por el norte esta es la carrera primera hacia allá, hacia ese lado, sale uno hacia el aeropuerto saliendo hacia Bogotá y aquí nos vamos metiendo hacia el norte de la ciudad precisamente no sé si alcanzan a ver esos edificios allá adelante esos edificios son nuevos, que los hicieron en la parte de Menga eso no lo había visto, esos edificios los levantaron hace poco y precisamente hacia esa parte es que quiero ir, o sea que tomemos la 52 para que salgamos por allá por Menga precisamente eso que vemos acá es el parque de las orquídeas quizás algún día vengamos para conocerlo y mostrarles cómo es por dentro miren este edificio nuevo acá a la izquierda, no sé si lo alcanzan a ver allí eso es nuevo también que era lo que era el DAS antes y demolieron toda esa construcción, hicieron ese edificio allí nuevo de apartamentos que algo que sí sucede mucho aquí en Cali es eso, ¿no? todo lo que van cambiando, todo lo que van demoliendo hacen apartamentos siempre apartamentos apartamentos nunca construyendo un parque o algo diferente, apartamentos acá vemos que han puesto un Decathlon un almacén muy típico en Europa de artículos deportivos ya nos metimos bien al norte de hecho estamos lo más norte posible de la ciudad de Cali porque prácticamente acá unas 4 o 5 cuadras hacia la derecha queda ya Jumbo ya prácticamente termina la parte urbana de la ciudad de Cali y comienza el municipio de Jumbo miren todos estos edificios aquí está la calle 52 llegando a lo que es la avenida 6 miren todo esto eso era un lote cuando yo me fui de hecho aquí aterrizaban los parapentizas que venían de allá de esa montaña se tiraban desde allá y aterrizaban en este lote no sé ahora dónde aterriza se hicieron todos estos edificios nuevos y allá al frente los que veíamos ahora ya llegamos acá eso es lo que es menga toda esa parte de arriba todos esos edificios son nuevos por eso lo han construido nuevo este vlog obviamente lo hago para los que no viven aquí en Cali o los que no conocen la ciudad de Cali les voy mostrando un pedacito acá del norte y para los que viven aquí en Cali si quieren dar un vueltoncito por Cali pues invitados acá también en este vlog en este motoblog esta parte norte es muy bonita muy verde esto está en la parte de menga y les voy a mostrar otra construcción que demolieron por completo que es las vallas las vallas era una construcción bastante grande era un terreno gigantesco donde había un salón de eventos muy típico donde se representaban muchos eventos todo esto todo esto miren como lo demolieron y también van a ser edificios acá todo esto eran las vallas aquí ya nos estamos metiendo a la parte digamos como más céntrica del norte podríamos decirlo la más comercial donde encontramos de todo encontramos el principal centro comercial del norte que es Chipi Chape el más grande uno de los más grandes de Cali no es el más grande pero sí por lo menos el más grande del norte y uno de los más grandes de Cali estas son cámaras de fotomulta que si te pasas acá yo creo que así se llama amarillo anda toman tu placa y te aparece la multa bueno me van comentando que tal les va apareciendo este paseíto en moto por el norte de la ciudad de Cali esta parte acá del barrio La Campiña un barrio un poquito antiguo de la ciudad de Cali y que quedó acá metido entre toda esta zona comercial norte que ya estamos muy próximos a llegar al centro comercial Chipi Chape que está aquí adelante este que vamos a ver acá que dice Jumbo era lo que antiguamente era Carrefour y lo compré una compañía chilena que se llama Sencosur y pues montaron este almacén que es gigantesco este almacén de Jumbo y aquí pasando esta unidad pues ya llegamos a todo lo que es el centro comercial Chipi Chape es bastante grande tiene ese hotel que se ve allá el hotel Spiwak ese hotel hace parte dentro o sea dentro del centro comercial y como les digo este de acá del norte es el centro comercial más grande es uno de los principales todo esto sigue siendo el centro comercial tiene el McDonald's el Starbucks el Bodytech que es un gimnasio ese cerro que ven allá esa parte de allá es el cerro de las tres cruces que ahora tenemos que subir también precisamente para eso es este vehículo para irnos por esas calles así destapadas y quería mostrarles esto venga me cruzo por acá esto esto para los que recuerden era todo lo que era la 14 que era un almacén de electrodomésticos miren como demolieron acá había un edificio gigantesco eran como 12 o 15 pisos casi todo eran parqueaderos en la parte de arriba había un salón de eventos y aquí abajo había el boulevard de la 14 que vendían ropa todo esto pertenecía a la 14 también esta era la parte de electrodomésticos de la 14 la 14 es un almacén uno de los principales almacenes que tenía la ciudad de Cali y pues ese almacén se acabó acá queda este era el almacén un almacén de de todo lo que es mercado ¿no? todo esto y aquí demolieron todo el edificio de Bayer del laboratorio Bayer lo demolieron todo hicieron todo este edificio lo demolieron y construyeron este nuevo edificio eso quería mostrarles por eso me di esta vueltica por acá y ya pues por acá sigamos un pedacito aquí vamos a salir a la avenida 6 y voy a retomar el camino por donde veníamos porque quiero seguirles mostrando parte del norte todo esto esto es la 14 miren los parqueaderos pues era la 14 porque ahora ya lo han tomado diferentes almacenes y para los que llevan mucho tiempo sin venir pues este hotel también es relativamente nuevo este es el City Express en esta esquina y este es el famoso puente de Chipichape esto si es bastante antiguo aquí y me ha gustado que han arreglado un poco aquí esta zonita verde acá a la izquierda esto era como tapado acá por unas vallas y al menos han despejado y se ve la zonita verde allí que tal si nos tiramos por encima vamos a dar un vueltón por la parte de arriba allá donde están esas casitas que se ven color como ladrillo vamos a pasar por allí por una calle que sube por allá a ver que tal las vistas desde allá todo está en la zona de Chipichape aquí parece que van a construir más apartamentos el famoso parque de los gatos se llama así porque hace mucho tiempo había muchos gatos aquí muchísimos y había personas que venían a cuidarlos de hecho recuerdo una señora extranjera no recuerdo bien de dónde era que era la que los cuidaba y claro ya estaban protegiendo el lote por ese tema de que estaban los gatitos allí y alguien mandó digo mandó porque se nota que necesitaba que despejaran los gatos de ahí para poder hacer toma de grote y los mataron a punta de palo a punta de palo los mataron esta subida que estamos agarrando acá ya les muestro la desviación que va precisamente hacia el cerro de las tres cruces es una vía que es toda toda en terreno destapado como le llamarían rizado lo llaman de tantas formas en diferentes países terracería por esta vía destapada por allí se suben las tres cruces y por acá pues seguimos hacia la parte que les comentaba ahora miren las casitas cafés allá este es un sector muy chévere de la ciudad de Cali me encanta es una zona fresca no hace tanto calor y pues miren la vista se ve todo eso que vemos allí grandote es precisamente el hotel Speedwack ese que se ve ahí y justo ahí está el centro comercial Chipichape vemos una parte de la ciudad de Cali están haciendo fotografía ah está disfrazada de la mujer maravilla no me parece tanto pero esta zona norte es muy exclusiva muy bonita es un vividero bueno acá en la ciudad de Cali una cochinada nos mojo la cámara nos mojo todo mi madre me ensució todo yo lo que ensució el lente el tipejo ese que estaba allí ahora con la bolsa la sacudió y nos tiró barro una porquería nos tiró y entonces espero que no haya ensuciado el lente de la cámara porque me ensució toda la visera del casco y aquí vamos a tomar una de las avenidas que nace aquí de las principales del norte que es la avenida octava norte está en la avenida octava norte y conecta el norte de la ciudad con el oeste más adelante está todo lo que es el oeste una parte muy bonita miren los jardines bonitos los jardines miren acá venden motos de segunda muy buenas motos y en la noche hay un barcito arriba que es un barcito de moteros este hotel también es nuevo para algunas personas el hotel Ibis y me voy a cruzar por acá porque les quiero mostrar una de las zonas de Cali que es como la zona rosa estamos en toda esta zona que no recuerdo cómo es que se llama este barrio ya se me olvido pero es la zona rosa donde vemos muchos ropas de diseñador diseñadores locales se ve mucho restaurante como pueden ver muchos negocios bares restaurantes de toda clase de toda clase de negocios y muchos diseñadores locales como les digo el mango el mango biche con sal y limón si es una zona muy bonita muy exclusiva vamos aquí como a un lado de lo que es la avenida octava norte que era por la que veníamos ahora me quise meter por acá porque mire por ejemplo esa terracita allí lo chévere y esto todo es lomita ya es montaña porque estamos ya prácticamente llegando a lo que es el oeste de la ciudad que el oeste de la ciudad es en loma es en montaña hoteles toda clase de sitios por acá es un lugar bastante interesante de la ciudad de cali donde puedes venir a pasarte la noche delicioso esta ciudad tiene muchos lugares interesantes que poco a poco los vamos a ir recorriendo acá esta bajada no sé si alcancen a notar que tan empinada es pero es bastante bastante empinada miren esta construcción allí es como un castillo que tal mire creo que se lo han dado al municipio ya es parte del municipio pues un edificio precioso entonces el centro comercial centenario otro centro comercial del norte y por acá les quiero mostrar lo que es la la soleta Jairo Varela que en el video anterior la estuvimos viendo aquí me voy a cruzar para verla esta es toda esta parte que vemos aquí la soleta Jairo Varela he hecho acá arriba en esta parte de este muro está el museo en el parque de las piedras recuerda que se los mostré ese parque la parte de allí esto no existía eso es una parte nueva y por acá veo que están adecuando este parque también no sé que van a hacer algo nuevo allí también sí, este parque también lo están adecuando y miren acá esta vía que vemos aquí a la izquierda este puente allá agarra la calle quinta de la canción si por la quinta vas pasando es mi caribe ya que vas atravesando y aquí ya nos vamos adentrando en el oeste miren han arreglado todo esto muy bonito aquí ya podemos decir que estamos en el oeste y el oeste es la zona hotelera miren el intercontinental el Dancali porque también vi que habían arreglado muy bonito el parque de los gatos y vale la pena hacerles allí un video un video de ese lugar para que si vienen aquí a Cali ese no se lo pueden perder y eso y el boulevard son sitios que no se pueden perder de aquí de Cali miren el parque ven que interesante y siempre está lleno de turistas siempre lo van a encontrar lleno de turistas el parque está vigilado lo agrandaron muchísimo hicieron toda esta parte de hecho sigue por este lado miren que hay policía siempre está bien vigilado sigue hacia ese lado hicieron un puente que va hacia el museo La Tertulia y aquí pues vamos a ver el típico letrerito de Cali a ver me paro un momentico acá el típico letrero de Cali y el parque pues arranca desde aquí gira hacia allá y conecta con todo el parque de los gatos miren el río allá a la izquierda es el sector es súper súper bonito para venirlo a caminar muy muy delicioso aquí iba a cruzar pero nos llegamos derecho les muestro otra parte muy bonita de la ciudad de Cali que ya es bien bien al oeste aquí nos vamos a encontrar un monumento de una ancla y ya les explico el porqué está ese monumento allí el monumento a la mar ese ancla que vemos allí y es porque precisamente de aquí cuando cruzamos a la derecha ya tomamos la vía a Buenaventura está muy cerca son 100 kilómetros y ya estamos en el mar pacífico y todo pues es zona pacífica por eso también el ancla allí pero aquí lo que vamos a hacer es cruzar un poquito a la izquierda para mostrarles la zona que es como la del zoológico de la ciudad de Cali hacia allá es la vía miren toda esa montaña ahí se empieza a subir porque es pura montaña aquí vamos a atravesar el río Cali miren esta zona allí lo bonita y aquí esa que vemos allá derecho esa es la circunvalar y por aquí nos vamos metiéndose en lo que es el zoológico el barrio que queda al lado de allá del río se llama Santa Rita y este se llama Santa Teresita edificios muy bonitos miren el río que precioso por aquí caminar miren como va este señor allí con sus perritos miren el sendero lo bonito es un lugar precioso me van comentando qué tal les parece esta ciudad qué tal les parece la ciudad de Cali con el río con el río al ladito y todos los apartamentos acá qué tal vivir aquí al lado del río en este sendero tan bonito y como ha estado lloviendo en estos días miren la cantidad de agua tiene buen agua el río porque por el calor que estaba haciendo la temporada tan seca que estaba haciendo estaba un poquito seco el río afortunadamente cayó buena buena agüita miren allí y huele se siente el olor al agüita miren esta parte aquí qué interesante cómo el río toma esta curva qué tal cómo se ve súper súper interesante miren qué bonito lugar qué tal ese parquecito allá al otro lado para ustedes ya ver el río y está aquí esta parte muy chévere miren cómo se ve el río hacia allá viene desde allá y afortunadamente acá siempre se ha conservado limpio este río y ya lo que vemos acá lo que sigue acá ya lo que vamos a hacer es devolvernos pero esta parte que vemos acá es el zoológico es uno de los mejores zoológicos de Colombia el zoológico de Cali y más adelante queda el jardín botánico que ese tengo pendiente de venirse los a mostrar vamos a subir nuestra lomita por aquí y les muestro la iglesia de Santa Teresita que es una iglesia muy típica de acá la ciudad de Cali y es la iglesia de todo este sector miren acá las iglesias aquí en Colombia siempre tienen como un estilo colonial son muy diferentes a las iglesias europeas y aquí ya empezamos a devolvernos esa vía que vemos allá al fondo es la que por la que veníamos ahora que está el río y esta es como la de regreso si sales del zoológico digámoslo así pues ya vas por esta vía toda esta zona oeste acá aquí conocimos una buena parte del oeste de la ciudad y una buena parte del norte de la ciudad y realmente la ciudad hacia donde es muy muy grande es hacia el sur digamos que esta es la parte pequeñita de la ciudad es un pedacito pedacito de la ciudad porque hacia el sur es donde está prácticamente toda la población de Cali de Cali Miren este edificio acá, es también gubernamental y es una casona de esas antiguas, como de esas haciendas antiguas que había antes, ahora es Infivalle y la conservan así muy bonita, que cazota. Esta vía que desemboca aquí es la circunvalar que viene desde una parte del sur, como desde el estadio y desemboca acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.